¿Qué es la familia de Río Cuarto? Es muy caroso venir y decir lo que uno ha sido maltratado injustamente, como mañazgo, como escritor. ¿Qué sintió cuando dijo Macarrón acá en la sala de audiencia que lo de verdad había oído, que tanto él como los hijos sospechaban que usted era el asesino y que la casa le había armado la cuarta? Bueno, Macarrón dice lo que le hizo decir Brito. A mí no me cae duda que afecta a todo ese abogado defensor que al mal uso de la defensa, al mal uso del derecho, defender a Macarrón significa destruir a otras personas. ¿Pero por qué hablar de usted puntualmente? ¿Por qué hablar de usted? Porque yo quedé último en el bolillero, viste. La mañazgo lo dieron de baja, los otros lo dieron de baja. Y yo quedé en el bolillero y seguí vendiendo noticias. ¿Usted dijo que cuando yo me hago el ADN? Digo, chao, viste, acá tachamos la doble y salgo del juego. Miguel, no te digo que Facundo Macarrón mintió en esa declaración donde dice que lo veo usted, es a usted consumar de Conora Dalmaso. Es absolutamente mentira. Eso no pasa. Aparte, aparte, él dijo que lo había declarado con anterioridad, que eso es absolutamente mentira. Se lo dijo a Margarita Dalmaso, que es una vulgar mentidosa, que creo que el exceso de votos le ha comido unas neuronas y se comió el personaje de la profesora de historia hablando un montón de mentiras. ¿Por qué hablar de Conora Dalmaso el 24 de noviembre, doctor? No, no es. No es un llamado mío. ¿De quién se llamó? No sé. Ese número no era ninguno de los dos. Ninguno de los dos yo lo conozco. ¿Pero era de la fruta? Bueno, que sea de la fruta. Yo usaba a la fruta. ¿Pero no sabía usted esa llamada? No, no. Y yo no lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cuartan? ¿Por qué no se llama? No se llama. Pero vos fíjate que eso de los mensajes amorosos lo dijo Mario Federetti, que eran canciones que ella escribía. Es otra de las nubes. ¿Qué tipo de reglas? ¿Usted cree que Macallón mandó a matarla? ¿Mandó a matarla Macallona a su esposa? ¿Qué es su pensamiento? Yo creo que las hipótesis, bueno, lo que hablábamos, esto es como matemática. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Usted habló de que Macallón era avaro y de la división de bienes? ¿Cuál es? ¿Usted habló de la división de bienes, de que Macallón era una persona avara? No, yo creo que es avaro. Si vos buscás una Wikipedia, son enfermos que no son los padres. ¿Usted sabía algo de la división de bienes? No, yo no sé nada. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Qué le pidió concretamente Nora para que usted interceda ante Marcelo? Un día me llama y me dice, mirá, estamos pasando por un mal momento. Vos que tenés asistencia con Marcelo, fíjate, por favor, hablando. Yo fui, meterse en matrimonios ajenos es lo peor que podés hacer. Es muy desagradable. Pero lo hice. Marcelo Macallón me corta la conversación cortita. Yo dije, bueno, hice lo que tenía que hacer. No, me dice, fíjate tranquilo, va a estar todo bien. La relación había sido escandalosamente agresiva entre ellos. ¿Y entre ellos? ¿Y eso no de ella hacia él? De ella hacia él. ¿Y eso de su cuenta de que estuvo planificado, creo que fue una cuarta para que se cometiera el interés general? Y yo creo que, muchachos, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién va a un viaje? A ver, si a uno levantamos la mano, donde 30 flacos me dicen, Miguelito, no vayas a un viaje. ¿Alguien seguía un viaje? ¿Alguien tiene la autoestima tan alta como va a ir a un viaje donde claramente le dicen a la casa que no vaya? Usted dice que la casa y la casa no tiene una sola persona. Pero después se nos indica claramente como el vocero. ¿Y el vocero de quién es? ¿Ustedes tenían negocios? En absoluto. ¿Tenían inversiones comunes? En absoluto. ¿En la casa dijo que era abogado de Belmonte? Es una mentira. Él un día, otro figuró, nosotros teníamos como Belmonte multinacional, lo digitaban los abogados desde la casa matriz de Estados Unidos, teníamos el estudio Allende y Breve, que eran nuestros abogados. No teníamos un abogado. La casa, un día llega el presidente de la compañía y de repente lo ve a la casa y al lado nuestro. Pero digo, viste, son cosas que pasan. Pules y todos nosotros ponemos plata. ¿Y todo el macarrón ahí? No, 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 entendés que no, yo no tenía un abogado. El pool de siembra, el pool de siembra, el pool de siembra, el pool de siembra, macarrón tenía plata en un pool de siembra que se llamaba San Bartolomé, que era de tellería y artigue, que yo no tengo nada que ver. ¿Royle, cuánto de quién pasó? ¿Puede escuchar los sucesos macarrón o no? ¿Puede escuchar los sucesos macarrón o no? Esa es la pregunta que es. No, yo nunca tuve un negocio con el macarrón. ¿Qué pensó cuando se enteró que tanto Marcelo Macarrón como Lora del Vaso más tenían amantes? Bueno, bajale un poquito a esta. Lo de macarrón fue sorprendente, muy sorprendente. O sea, tampoco podés pensar que un matrimonio o una relación, que están dando fenómenos, no son las, te parece que era la familia Ingers, faltaba tirar maicito a la gallina. ¿Usted cree que Macarrón contrató un sicario, le pagó un sicario para que... Estoy cambiando de contestar una pregunta, disculpame. Yo creo que si vos tenés amantes, igual a él no tiene amantes, hay algo que no funciona. ¿Por qué no lo denunció a la casa por extorsión cuando le hizo llamar? Sí, lo dije. ¿Ahora? Claro, pero usted no lo denunció, ¿por qué no lo denunció? Qué sé yo, eran momentos muy turbulentos, hermano, la verdad que... ¿Cuántas plantas le hicieron? Era mucha planta, no me acuerdo. ¿No me acuerdo? No, no me acuerdo. Aparte, lo que te acuerdes ahora, la inflación se la copió... Pero para tener un idéntico. No me acuerdo. ¿Era mucha planta? Era una suma importante. ¿Y cuándo fue el hombre limpiado o de qué? Él dijo que mágicamente yo iba a salir en su colecina, vino y lo saca plata. ¿Usted sabe que la inflación a juicio aquí llegó, el doctor Pizarro, por la idea de un concurso ideal, de una autoría intelectual del crimen sobre Nora Dalmaso, y que antes fue una acusación de una autoría material? Hoy usted lo sitúa en el rol de culpable a Macarrón, pero ¿en qué condición? Autor intelectual, autor material, ¿cómo lo imagina al hecho? Creo que hoy la hipótesis del autor de Rivero, el autor intelectual, ¿sí? Dos meses antes han entregado el auto. O sea que esas son las incógnitas que hay que tachar. No podemos seguir preguntando lo mismo 15 años más tarde, porque el auto fue vendido, la policía fue, averiguó, sí, hundido, hundido, el auto hundido. Lo de Wilber es un adicto a la mentira. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Nora? ¿Estaba en los años? ¿En 15 años se va a poder resolver el juicio y va a poder resolver que mató a Nora? Dios quiera. Tachando las incógnitas, siguiendo con su teoría de tachar las incógnitas. Macarrón, ¿es culpable o inocente? Y lo vamos a saber en breve. Pero es inocente para usted, ¿usted qué votaría? Chico, ¿por qué me ponen en esta? Yo no soy el jurado, no puedo decirlo. ¿Por qué recordó la hipótesis de Tachar Sabao? Pero yo no soy, ¿cuál es su pensamiento? Y bueno, es lo que no te quiero decir. Miguel, ¿los chicos cubren en cierta forma a Marcelo? Digo, usted dice que miente, ¿cuál es un mundo siendo el hijo y están cubriéndolo? Yo digo que es un clan, que están cubriendo entre todos, que están cubriendo una mentira, porque mienten todos, ¿viste? Miente Macarrón, miente los dos hijos, miente Juan, el de Dalmaso, la mujer de Juan de Dalmaso, esta chica, Margarita, la profesora de historia, que se comió un clan. ¿Y por niños lo coloquen a usted en el centro de sospechos? Y yo dije, bueno, preguntale a ellos, pero a alguien, a alguien había que encontrar. No, yo dije que había dos hipótesis, dos caminos, una de Zavala, otra. ¿Cómo cree que va a terminar el juicio? Ya van más de dos meses y medio. Lo has caído por los medios. Yo creo, yo creo, ¿sabes lo que me hace acordar esto? A la pelea de Mohamed Dalí en el 74, en Kinshasa, Zaire. El único que creía, el único que creía que podía ganar la pelea, era él. Peleaba contra Foleman, que era un monumento. El único que creía era él. Y se hizo de la amistad del pueblo de Zaire. Y él ganó la pelea. Entonces yo creo que tenemos que apoyar al único que quiere buscar justicia acá, que es al fiscal Rivero. Tenemos que apoyarlo. ¿Tenemos que apoyarlo? ¿Viste? No, no, no. Pero no parece claro cuál es la hipótesis del fiscal. Ah, y viene. La verdad que si usted lo está sirviendo, es difícil. Yo creo que son tus notas, que obviamente no estás de acuerdo con él. Yo quiero creerle, ¿viste? Quiero apoyarlo. Ahora hace 15 años, ¿qué opina usted del Poder Judicial de Córdoba? Hace 15 años, ¿quién te acabe? Realmente es el Poder Judicial Nacional, ¿viste? No es... Estamos lejos, ¿viste? Acaban de destituir a la anticorrupción de Entre Ríos, porque le saco los trapitos a Uribarri. No, la Justicia Nacional. Sí, pero le estamos hablando a la Provincial. Bueno, yo tampoco soy... Hace 15 años que lo tiene usted involucrado. Sí, bueno... No, la Justicia no me tiene involucrado. Me tiene involucrado el rumor urbano, pero no... Miguel, ¿por qué no hubo muchas marchas contra Nora Dalmazo en estos 15 años? ¿Por qué hoy el único querellante es fiscal? Bueno, yo creo que eso es parte del clan que dije hoy. ¿Por qué la sacan un mes antes a la mamá de Nora? Bueno, eso también hay una... Pregúntenselo a Juan, ¿viste? A Juan y a los nietos que habrán incluido en sacarla de querellante. Ahí más solo lo hay que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!